andre y cole un chart en la family collection que bueno este juego es me encanta mucho que bueno hoy vamos a hacer la serie del 1 que he jugado un poco vamos a hacer la serie que bueno intentaré los tesoros que pueda no es tipo de todos pero bueno no 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 venga es muy dejo si este juego mucho que me lleva hace un par de días no es que comenzó una partida pero casi no he hecho nada creo que no sé qué es pero lo que dice es que en mi modo este que he comprado que esta lista en especial me viene este modo brutal que fue lo que he visto si estás quieto en un tiro te mata y si te mueves de dos que también me lo dijo gabry bueno vamos a jugar en el normal algo que no demasiado pues eso es que hice un 5% o algo así casi nada bueno vamos allá esa monedita que aparecía bueno voy a callarme para bueno aquí no hablan ahora que no me gusta así que da igual bueno te voy a dar un momento en la última si hay que me mando un trastorno de la gloria señor Francis Drake 1587 bueno, a ver pura lumba No. Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos. No, no, no. De ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado esta expedición... Ya tienes tu historia bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, tenemos problemas. Date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? ¿Piratas? ¿Piratas? Sí, de los modernos. No hacen prisioneros. Al menos no varones. ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros mismos. ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña. ¿Sabes usar una pistola? Sí, es como una cámara, solo apuntas y disparas, ¿no? Buena, chica. Allá vamos. Vale. Ahí. Esto y los demás nos apuntas así es diferente. Lo que pasa es que como he sido uno, pues... Vale, ya que voy a colar a los controles. Hace bastante que no juego. Es verdad, ahí. Vamos a ver. Es verdad, aquí hay un unic. Vamos. Venga, más. Joder. Ya comienzan a saltar. Eso no me gusta demasiado. A ver si esto sí... Sí. Oh, ya os tiro, muero. Vale. Vamos, que me hice la saltaría. Venga. Uy, uy. A ver... Por aquí nada. No entiendo para estar estos combos muy bien porque... Ayer yo lo hice y me salió una cosa y otra. Joder. No he podido hacer el combo, macho. Joder. Bueno, lo que sí hay nuevo... Hostia, es verdad. Esto. ¿Lo harán gratis? No. Ayer yo lo grino. Hasta que encuentre un tesoro. Mis tesoros. Fácil o mayor. Fácil o mayor. Vale. Bueno. Vale para allá. Hay muchas partes en las que me cabreo yo aquí. Chaval. Muchas veces. Me he cabreado por aquí yo. Total. Eh, pero me he puesto... ¡Ah, vale! Este aquí es chulo. Por ejemplo, mi amigo Gabri. Que... Que diría que la he visto en algún video. No estoy seguro. Ha matado a 7 cuerpo a cuerpo. Yo he matado a 8. Entonces he ganado en el ranking. Pues... Yo y él somos los únicos que tenemos en... De mis amigos. En la Aztele Collation. Porque si a mí me voy primero. No. Pero ya, eso no lo voy a matar. Me iba a esperar. Vale. Ahora sí. Vamos. No puedo alejarte solo ni un minuto, eh. Te veía todo bajo control hasta que volaron en el barco. ¿Estás bien? Nada. Que no arreglen años de terapia. Vaya, vaya. Si es la hermosa y perspicaz Elena Fisher. Las adulaciones te darán tiempo. Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras. Víctor Solibán. Por el amor de Dios. A ver ella. ¿Qué os parece enlargarnos de aquí antes de llamar más la atención? ¿Quién? Un pequeño regalo de Sir Francis. ¡Ja, ja! Así que se encontró de la Tau. Espera un momento. Esto es lo que quiero. El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, como yo decía, Sully. Debía de estar metido en algo grande. Sí, bueno, que esto quede entre nosotros. He visto un kilómetro pasar más o menos el tiempo que puede estar en el vídeo. Pues si no, van a tener ahí media bola jugando. Y esto va a caber mal. Vale. Así que cuando Drake navegó por el Pacífico, cogió a la flota española totalmente por sorpresa. Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos y lo registró todo en este diario. Ah, esto es la playa que sale en las fotos de la edición especial, en las imágenes de Estad del Vito. Sí, pero... Sí, pero... Ah, maldito dorado. Drake iba tras algo gordo, seguro. Pero dice algo más. Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí. Bueno, por desgracia no. La última página no estaba. Pero escucha, Sully. Vale. Por lo que me han explicado, esa página de la media moneda es la moneda que aparecerá en un charted 4, por lo que me han dicho. Me han dicho que en el librito de márgenes de un charted 4 estará la moneda esa entera. No sé si va a ser verdad, pero me han dicho eso. Si lo es, me gustaría bastante a Raquel la he podido ver más o menos. No sé si le vamos a ver. Deberías haberla visto. Bien. Pues con la hermosa y piratas han dicho eso. Vamos a encontrar la vida de oro perdida. Quizás su productor lo evita esta misma noche. Vamos. Nate, ¿te confías en mí? Más o menos. Vale. Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé. Es un asco. Lo superarás. No, no me importa si hemos superado el presupuesto, pero... ¿Te das cuenta de que esta podría ser el estorco de daño? Hola. No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ...que un poco de fruta. Ya esta cinemática no la había visto nunca. Debería haberlo imaginado. Vale. Aquí... Eso es lo que hice... ...en la otra parte que habéis visto. Solo llegué hasta aquí y ya está. Aquí ya paré, me salí y ya está. No era tan mayor para esa camarita de lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Aunque tengo que admitir... ...a que aparte es que no lo hago mucho. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. ¿Sabes? Eso me recuerda. Si vais a volver a la izquierda, pues me estoy enviando mensajes. Que voy a desactivarlos, ahora lo pienso. Bueno, vaya por yo, ahora lo encuentro. Vale, no he sentado todo el mensaje, ya está. Ya no pasa nada. Vale. Hay un movimiento arriesgado, pero cuando se dio cuenta ya... Nate, ¿me estás escuchando? Cada una de las palabras. ¿Para qué gastar salido? Ay. ¿De verdad piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra. No sé, no he jugado ninguno más. Solo he jugado la parte en uno y ya está. Espera en el caso de Inglaterra y ya está. Pero no sé, la mayoría de cosas como la que vendrá ahora me las sé, como se hacen. Y otras no, como en el Dress. O en el Dress hay cosas y yo que sé combinaciones y yo no me las sé. Esto es como que un camello pasé por el ojo de una buja. Vale. Bueno, ahora está más claro. Aquí... Sí. Ahora estaba así un poco en dudas. Mucho en dudas o no sé. A ver... A ver... Aquí... Y ahora... Y ahora me tengo que comer... Esto. Que a la sur y va por allá. Sí. Bueno, si... Si veis muchas veces atrás de este es porque es el 1 y claro está. No la han podido solucionar todo. Aunque sea así de masterizado y... Y la haya mejorado, no lo pueden hacer todo. Aunque eso sí, yo como de una vez en especial, tengo un par de packs de trofeos más nuevos. Y si en algún momento le hago alguno y vosotros os extrañan y no tenéis la misma vez en especial. Es por eso. Bueno, si alguno lo tiene. A ver, también tengo el matmatch que ya ha empezado bastante y no sé si se lo subiré. La verdad, no sé. Pero... No sé. Lo tengo justo aquí delante y no sé si lavaré. Estoy en dudas. Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el maldito? Este sitio lo limpiaron hace siglos. No fueron piratas ingleses. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que... ¿Qué pasa, Subir? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las tejas. Tentaba con esto. Ah, me... Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso es... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya siempre te he dicho que te alejes de los chicos nuevos. ¿Y de las chicas? Sí, mira que nada. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto como la miras. ¿Helena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese buey. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío. Ay. Vale. Seguro que los españoles dejaron mucha basura. Esto... Creo que si rompías dentro había munición o algo. No estoy seguro. Hay una buena caída. Bueno, yo voy a usar un trofeo porque así desbloquearé... ...estas bonificaciones. Por ejemplo... Estas... Estas dos me las darán. Y quiero que haga una más. Bueno, no sé si será... Como por ejemplo en el 2 que... O creo que en ese también. Que te daban dinero al encontrar tesoros o ganar trofeos. Y con ese... Con ese dinero tenías... Comprar esas cosas. A ver, esto lo he suelto y vamos para acá. Supongo que también será así, no lo sé. Pero la verdad... Aunque me mosqueaba porque... Me quedaba sin dinero... Y quería comprarle alguna cosa. Y no tenía nada. Entonces... Gran cosa no podía hacer. Aquí... Aquí fue justo donde lo dejé. Pues esto lo dejé. Me fui para armar más en ese momento. Esto tendría que aguantar. Rápido, Sully. Un poco más y no lo montamos. Esperemos que haya una puerta trasera. Oye, esto me suena. Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto. Bueno, ahora... Pongo paso un momentito y ahora vuelvo. José, estoy grabando. No se oye tu voz, ¿eh? Pero... Asegurado... Pues para que está viendo directo. Esta tarde... José tiene el Mad Max. Por algo, ¿eh? ¿Eh? ¿Eso es? Oye, ¿quieres doy a Multiplayer? ¿Eh? No, José. Bueno... Bueno, José. Te silencio para no irte y contestarte cosas, ¿vale? Apoyo. Vale. Este habrá sido este que se enciende. Que a mí me busquía con el cinemático o algo. Ahí. Descae la llamita. Y viene por aquí. Y esto se quema todo. ¡Hostia! La de veces que me moría yo por aquí. Siempre que la hacía moría. Espero saber no morir. Hostia, chaval. ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero morir! ¿Qué haces por una vez sin morir? ¡Sí! ¡Vamos! O no sé si a romper esto te me dan un trozo. ¡Qué feo! O agobian tesoro de intro, munición. No sé, no sé. Me gustaría saberlo. Ahí voy a ir. Voy a ver si... Vale. Vale. ¡Nunca os acerquéis que a la dos explota! ¡Nunca! Tío, de una manera u otra tenía que morir. Muy bien, macho. Muy bien. Me quedaba junto, macho. Ahora bajo aquí. Aquí la mente. Así. Aquí la mente. Hace mucho que no juego alumnos, pero que lo haga primera. ¡Vamos! 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 Vale, vale. Otra vez. Vale. Esto vuelvo a romper. Ahora sí. Y ahí hay unas escaleras para Zully. ¿No ves? Ahí. ¡Uy! Bueno. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A mí antes me parecía como que tardaba mucho en hacer esto. No sé por qué. Ya me parece muy poco tiempo. Antes siempre me cabreaba porque pensaba que estaba perdiendo tiempo y en ese momento podía hacer un montón de cosas. ¿Ves? Y por eso me cabreaba. Pues pensaba que tardaba demasiado. Bueno, a ver, a ver. A ver. Seguramente os hubo más match en cooperativo con Jose porque según él van a meterlo en el cooperativo. Y lo que tal vez también os traigo será la beta del Battlefront. Que a lo mismo Jose está jugando. Bueno, no era esto. ¡Ah, vale! Esto eran esas, esa, esa, esa y esa. Las cuatro, para abrir. Primera, segunda. Vale. ¿A dónde está la primera? Esa. Y de paso miramos dónde está la segunda. ¿Eh? ¿Esto no sube? ¡Eh, eh, eh! Madre mía. Esa no. Vale, esa es la segunda. Vamos a saltar. Esta. Y se levantaba el pilar. Sí. ¡Ah! Bien. A ver. Vamos hacia la segunda. Es esta, ¿no? Es esta, ¿no? Algo de eso. Esta es la especie, esta de araña. No, no, es. Eh... Quiero que me tengo que agarrar aquí. Sí, vale. Vamos a saltar. A ver. Vamos a ver, la tercera. La araña. Y la cuarta es la cara. Y ahora... Y ahora... Lo llevo ahora aquí Vamos a por la guarda Vale Y cuatro A ver que pasa A ver, es verdad, eso se abre Vale Y escaleras Creo que va a... Creo... Sí Ahora creo que voy a dejar Es aquí La escalera Vale A ver Ah, le baja así No, no, no Vale, esto se rompe Hacemos aquí Vamos Mantengo y empujo Sale agua Vale Ahí No me digas que vas a ponerte a nadar No me imaginaba Llama de plata Ahora, ahí la venís Primero el tesoro Recompensa Vamos a ver la duda que tengo yo Vale No hace falta comprarlo Si ahorita ya te viene Por ejemplo, si quiero poner esto Habilitado Yo te voy a generar Vale Vale, si es diferente Pues ya antes tiene El... El de esto de Naughty Dog Y el otro Es el normal Bueno, no El normal no Este es el de no preno El de antes ¿Lo ves? Este es el de antes Y ahora es una poca Puede a cualquier momento Y hay trofeos Utilizando esas cosas Armas Pistola sea automática Vale Ya lo de la vez Vamos a abrir Vale Solamente jugaré Siempre normal A no ser que Que haya algún trofeo Que me lo exija Para el platino No de un... No de una expansión O sea, va un trofeo Si hay algún trofeo Que me lo exija Pues los utilizaré Luego ya lo miraré Y si es en alguno De estos dos capítulos Pues... Repetiré los capítulos Y los haré Vale 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 Si es para allá Aquí No quiero hacer como antes Y creo que aquí había Otro tesoro Si no recuerdo muy mal Por aquí o algo Creo Creo Ah, la Franza ha ido No hay nada Vale Bueno Seguiré para adelante Y ahora un perezo Jarrón Es así algo Yo iré por ahí por aquí Ocho Ale Es verdad Esto no lo que va a tener No El pasadizo Esto lo debía Vaya Hostia Esto siempre Esto siempre moría Siempre Ahora se supone Si, vale Sigue siendo exactamente igual Que en Play 3 Sigue siendo exactamente igual Aquí siempre Hostia No se me da Siempre moría Y... Vamos Oh, aquí no ha vuelto Madre mía Lo conseguí Hostia Vale No, al final no ha muerto Lo no he seguido Milagro Bueno A ver Uh, otro jarrón He visto aquí ¿No podéis parar? Cinemática Como es una cinemática Y me callos Para que escuchéis Lo que dicen Aparte de que hay subtítulos Pero bueno Y mira aquí Esta gente Está adorando esa cosa Al menos Creo que es gente Suli Claro El donado El hombre de oro Suli No era una ciudad de oro Era esto Un ídolo de oro Tío ¿Te imaginas Lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto Huellas Apuesto a que los españoles Lo arrastraron Sobre troncos cortados Creo que llegamos Cuatrocientos años tarde A la fiesta El rastro está frío Eso parece Qué puntada A menos que A menos que qué Vamos a seguir las huellas Estas son las huellas Sí Pronto venía Una casita Pronto venía Donde se me rayaba A mí el de Play 3 Y no podía jugar más Aquí se terminan Sí Parece que hubieran volado La pared trasera De frente Sí Los españoles debieron de idear Un atajo para sacar el tesoro ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Ey! Espérate Si lo quiero A ver A ver Joder Ahora me estoy liando a saltar Ha sido Bajarme a por el tesoro Otra vez Y me estoy liando Lo que os he visto en el 3 Es que En vez de salir el brillo este De tesoro Aparece la figurita Tortuga de plata Vale A ver Aquí viene algo interesante Hombre La pregunta Creo yo Que sería ¿Esto antes Era mal? ¿Para cómo coño Ha llegado un submarino aquí? Bueno Diría que si es un submarino Sí Es un submarino Sí Un submarino alemán Vale Te diré que hacer Tú quédate aquí Yo iré solo A comprobarlo Te llamaré Si me topo con algún Naza ¿Eh? Sí Claro Espera Espera Sube también esto ¿Vale? Vale Parece que tendré que hacerlo Por las malas Y bueno chicos Aquí dejamos el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Ahora hay que comentar Que eso va bien Y hasta el siguiente capítulo Ah Uf Tía Ahora sí Adiós 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 Gracias por ver el video